Quiero decir tres cosas que me dejaría en este viaje y tres cosas que me llevo conmigo. Mi viaje empezó hace mucho tiempo, ¿sabes? Ahora estoy en Portugal y yo quisiera que este viaje fuera el principio de mi regreso a casa. Llevo mucho tiempo fuera de casa y quiero dar la vuelta al mundo y luego regresar a mi jardín en La Habana. Tres cosas que me llevaría conmigo, ya las sé porque ya hace mucho que me he ido. Pues bien, me llevaría ese azul de puta madre del cielo de Cuba que duele cuando lo miras, porque hay un montón de sol. Una buena cámara fotográfica y de cámara para tomar un montón de fotos y unos zapatos súper cómodos para caminar mucho. ¿Qué cosa me dejo? ¿Me dejo el mismo sol que me llevo? Me dejo mis padres y me dejo el ron súper bueno de Cuba que es igual. Pues estoy segura que le das la vuelta al mundo y como tomarse el ron en La Habana no hay Asia, créeme. Es así. ¡Quiero ganar! Ya está. Es lo único que tengo que decir.